De lejos, los niños sin luz y el amor Y al verme tan solo y triste, tu aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar, que bonito es Chihuahua, ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar. La gente buena Chihuahua, que es valiente y noble y real. Desde un abuelato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chifló y se para, y si le viento el sombrero ya verán como repara. Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quelite, después el niño perdido y por último el torito, pa que vean como me pinto, ay ay ay, mamá por Dios. Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas, las olas que andan sola y que no tengan marido, van a estar comprometidos cuando resulte la bola. Ay ay ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quelite, después el niño perdido y por último el torito, pa que vean como me pinto, ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay Dios eterno quisiera morir, porque en este mundo engañoso, todo es un sueño, todo es una ilusión. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno quisiera morir, porque en este mundo engañoso, todo es un sueño, todo es una ilusión. Ay ay ay. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!